Hola, aquí estamos con otro video. Hoy vamos a maquillar a Isabela. Le vamos a hacer un maquillaje de noche. Ella, su cutis es de mixto a graso, entonces es una preparación diferente a la que hemos hecho siempre. Y vamos a empezar con sus ojos, mientras dejamos que su cara respire un poquito antes de preparársela. Vamos a usar este primer, que es el Magic Primer de Atelier. No es el mismo que usamos la despasada, que es el de Too Faced, porque si atiende a piel grasosa, tenemos que sellarlo mejor con algo waterproof y este primer convierte todas las sombras en waterproof. Le pedimos a Isabela que por favor no vaya a abrir, para que no quede ningún grumo ni ningún tipo de mancha en las sombras. Le dejamos el primer reposando y en lo que repose el primer le voy a empezar a preparar su piel, para evitar cualquier tipo de abrío más adelante. Vamos a preparar el rostro con cualquier primer, que sea un Shine Killer, para que le dure más tiempo. En este caso vamos a usar este Shine Killer de NYX. Y lo vamos a aplicar con la yema de nuestros dedos, previamente desinfectados, para que le tape bien todos sus poros y el maquillaje nos dure muchísimo más tiempo. Todo producto que contiene silicón le va a matar el brillo a su modelo y le va a cerrar el poro, lo que va a hacer que más adelante ya no sude. Los que son a base de crema y no son gel como este, les va a dar más brillo e imitación a la cara. Como el maquillaje de Isabela es un maquillaje de noche, nos podemos dar gusto con cualquier tipo de abrío que querramos. Entonces voy a empezar iluminando con este abrío lindo de Smashbox. En toda la parte de arriba, siempre con la brocha plana. Isabela en ningún momento ha abierto su ojo, entonces el primer está totalmente plano. Y va a agarrar cualquier sombra que yo le ponga. En el caso del ojo de Isabela, lo quiero agrandar muchísimo. Entonces voy a poner el claro en un área más grande que en el maquillaje que vimos anteriormente, que era uno de novia. Siempre con toques para que vaya pegándose bien y no se me vaya a caer a medianoche cuando ya esté en pleno evento. Vamos a ir con un color que va a romper de una vez el vídeo de arriba y nos va a empezar a introducir al color que vamos a usar hoy, que es morado y rosado, porque es un maquillaje de noche en donde podemos usar muchos más colores. Vamos a usar este color que es lindo, de la paleta de Murphy. Y vamos nuevamente al párpado superior para empezar a meter el color. Bueno, ya pusimos el primer color, que es el que nos va a romper la claridad con el segundo. Y vamos a utilizar un rosado corinto, un poco más claro, mezclado, para ir introduciendo ya el morado. La brocha es una de cuenca, un poco gruesa. Como el ojo de Isabela no es tan grande, no vamos a rellenar completo, sino únicamente medio ojo para no cerrarlo más y no comernos la luz que pusimos anteriormente. A Isabela ahorita le colocamos el segundo color y lo que hicimos fue agrandarle un poco su ojo hacia afuera. Sin exagerar, porque esto no es un maquillaje fantasía, ni para un show. Es para que ella pueda ir en la vida real a una fiesta, ¿verdad? Y sacamos un poco para ir agrandando el ojo. Abre y se... Ya vamos viendo cómo se agranda y marco la cuenca con esta. Ahora vamos a agarrar una sombra palorosa con un poco de brillo para poder rellenar la parte de acá que ya estaba clara y la vamos a seguir aclarando todavía más. Veamos aquí... Ahora vamos a empezar a oscurecer con mi brocha larga de crease y ya empiezo a meterme. Únicamente es un marcado para agrandar su ojo. Ahora vamos a marcar con negro para darle más profundidad todavía. Este es un maquillaje de noche, entonces sí podemos usar muchísimo negro. Vamos a empezar repasando acá. Siempre con mi pincel Smashbox para marcar que es súper pequeño. Así no me paso, especialmente cuando no son ojos tan grandes, tengo que tener herramientas súper pequeñas. Lo que estoy haciendo, estoy marcando para empezar a difuminar la línea de delineado y difuminándolo con el oscuro anterior. Ya puse la sombra más oscura. Ahora voy a reforzar el iluminado del ojo para agrandarlo más. Voy a usar este iluminador que es blanco. Y les recuerdo que siempre tienen que tener puesta su esponjita para no dañar la piel de la modelo, o de Isabel en este caso, que ya tiene puesto el primer, así no lo levanto. Entonces, todo el tiempo protejo y hago que mi maquillaje sea súper higiénico y súper limpio. Ilumino. Aquí, nuevamente, para seguir agrandando. Ya delineamos, le hicimos un poco de wing para darle el ojo. Y ahora vamos a alinear por abajo para terminárselo de agrandar y luego le vamos a dar fuerza. Mira para arriba, por favor. Ahorita estamos alineando con sombra negra. Únicamente le vamos a hacer tres cuartos del ojo con el negro y luego le vamos a combinar otros colores. Vamos a agarrar la sombra arriba y vamos a difuminar el negro. Estas son unas pestañas de pelo 100% natural. Siempre tenemos que usar cosas de calidad, si no, nos arruina el maquillaje. Vamos a preparar el área de abajo de los ojos para taparle sus ojeras. Ella tiene muy poca ojera, entonces no es necesario ponerle cobertura anaranjada para no hacerle una gran masa, sino que le vamos a poner únicamente la color beige. Muy poca en crema porque su cutis es graso. Vamos con el concealer. Este es un concealer HD. Ya pongo encima de la primera capa, formo triángulo para empezar a hacer contouring en su cara. No hay que tener miedo en poner este tipo de productos porque todo se difumina y queda súper bien. Vamos a empezar a preparar todo lo que son sus correcciones. Su nariz, boca y mentón. En los puntitos rojos de la cara de Isabel vamos a poner un poco de corrector verde para neutralizarlos. Vamos a utilizar este producto de MAC en poca cantidad para no ponerle la piel muy grasosa. Y le voy marcando. Ahorita estoy colocando los polvos para poderle hacer redefinido el contouring que ya le hicimos con la pasta. Vamos a poner en toda la cara un poco, aquí en menos cantidad para que no se nos haga muy fuerte. Y el otro lo vamos a sacudir en unos 5 minutos. Voy a retirar ya los excesos de polvo. Muy suave para no levantar de más. Vamos a ir sellando poco a poco. Solamente estoy sellando. Y ahorita le pintamos sus labios, ya fue el último toque. La voy a sellar para asegurarme que dure el maquillaje. Voy a usar el All Nighter de Urban Decay. Me encanta este sellador. Es para mí de los mejores que hay. Voy a usar el All Nighter de Urban Decay.